¿Sos emprendedor, comerciante, empresario? ¿Te adaptaste a este nuevo escenario y necesitas seguir vendiendo? Hoy más que nunca nuestras audiencias se multiplican. Más lectores, más oyentes, más televidentes, recibiendo nuestra información en sus hogares. Hacés llegar tu mensaje, que los tandilenses sepan que aún cuentan con vos, que conozcan tus líneas de comunicación y pedidos. Envía un WhatsApp al 15432 9830 o al mail marketing arrobaeleco.com.ar El equipo comercial de Eleco puede ayudarte con planes acordes a este momento. Comunicate y forma parte de la información que necesita la ciudad.